¿Qué es el agente causal principal? Este microorganismo es una bacteria cuya característica es que crece a temperaturas cercanas a las del cuerpo humano, o sea, alrededor de 35 grados. Además, necesita oxígeno para crecer, si bien puede tolerar ciertos ambientes con menos tensión de oxígeno. Además, no es capaz de tolerar ambientes muy ácidos como puede ser, por ejemplo, un limón o vinagre. En el laboratorio de microbiología de alimentos en el que trabajamos, reproducimos las condiciones óptimas de crecimiento de la bacteria para lograr aislarla. Para eso, utilizamos medios de cultivo que evidencien reacciones específicas de la bacteria que estamos tratando de aislar y las incubamos en condiciones óptimas de crecimiento. Algunos alimentos en los que se han reportado casos de enfermedad son los productos cárnicos, los lácteos sin pasteurizar, los vegetales y frutas, incluyendo sus cubos, e incluso el agua. Por eso, al manipular este tipo de alimentos, es importante evitar las condiciones óptimas del desarrollo de la bacteria, como por ejemplo, refrigerar adecuadamente los alimentos hasta el momento de consumo, tener especial cuidado con la carne picada, siendo que la contaminación en las carnes es superficial, pero al procesar la carne y picarla para hacer una hamburguesa, por ejemplo, mezclamos lo que estaba en la superficie con el interior. Por eso, es importante que las hamburguesas se cocinen adecuadamente hasta el centro. ¿Cómo hacemos para eliminar estos microorganismos? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar estos microorganismos? Hay ciertos factores, como las bajas temperaturas, la falta de oxígeno, de humedad, que van a realentecer el crecimiento de estos microorganismos. Pero la única manera que tenemos para eliminarlos es cocinando los alimentos correctamente. Para eso, tenemos una combinación de temperaturas y tiempos adecuados para eliminar estas bacterias. Y esta temperatura se tiene que alcanzar por el tiempo adecuado en el centro del alimento. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es el consumo de agua segura. Si no contamos con agua potable, debemos potabilizarla. Para eso, se puede explorar o hervir durante 5 minutos. Este agua la debemos utilizar tanto para el consumo como para cualquier actividad relacionada con alimentos. Por último, también les podemos recomendar entrar a nuestra página web o a nuestras redes sociales para jugar a terminador y aprender más sobre cómo prevenir el sur.